Veamos entonces un ejemplo de regresión lineal simple con enfoque valleseano. Vamos a tomar un ejemplo sacado de... que se utiliza también en el apunte de María Eugenia Sterreter sobre regresión. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, son 100 observaciones, y vamos a relacionar, en este caso, a la variable el perímetro cefálico, o sea, la circunferencia de la cabeza de bebés nacidos con bajo peso. Esa va a ser nuestra target, nuestra variable Y, con nuestra predictora que va a ser la variable edad gestacional en semanas. Entonces, esa va a ser nuestra idea, nuestra predictora va a ser la edad gestacional, y vamos a establecer un modelo muy sencillo, que es este modelito, en el cual pensamos que la Y, el tamaño de la cabeza de los chicos, se relaciona, en promedio, mediante una relación lineal con la edad gestacional. Entonces, vamos a modelar, en este caso, estos tres parámetros, alfa, beta y sigma, con estas distribuciones. En el caso de alfa, le vamos a poner la normal centrada en 0, y con un parámetro de dispersión tau igual a cian, bastante grande, lo mismo vamos a poner para el parámetro beta, y le vamos a poner al sigma una distribución exponencial con la d igual a 0.1. Y esa va a ser la especificación del modelo bayesiano que vamos a poner. Entonces, vamos a ir al R y vamos a, primero, a ver con qué librerías vamos a trabajar. La librería más importante que vamos a trabajar, bueno, yo siempre uso tidyverse y ggplot2 para trabajar los datos y graficarlos, pero, salvo esas librerías, nos vamos a concentrar en el uso de la librería R-Stan. Y algún comentario sobre esta librería. La librería R-Stan es una implementación, un conector para R, hay otro equivalente para Python, con una librería creada en C++, que es la librería Stan, que es una librería especializada en cálculos de estadística modelado, bayesiano, mediante Monte Carlo Markov Chain. Esta librería es tremendamente poderosa, y es muy veloz y muy eficiente, y en particular la implementación que está hecha para R es súper interesante, porque viene con un montón de funcionalidades, que ahora las vamos a hablar de poco. Esto es un comentario muy superficial sobre el que vamos a usar. En particular, esta librería R-Stan se acompaña muy bien con esta otra librería, que es ShinyStan, que tiene la implementación de un Shiny para poder observar y diagnosticar el resultado de ajustes bayesianos. Lo vamos a hablar. Después, esta librería R-Stan tiene un montón de grappers más básicos y más sencillos. Uno de ellos es este R-Stan ARM, que lo que hace es simplemente facilita la vida al usuario de R para poder escribir modelos bayesianos, que después a su vez son corridos utilizando la librería R-Stan, y a su vez son corridos utilizando la librería Stan. Y después hay otros grappers más sencillos, como por ejemplo el que se utiliza para el libro de estadística R-Risingen. Pero me parece que lo ideal es, a mí me gustaría, me gusta, tengo ganas de mostrar realmente cómo funciona la librería Stan, entonces prefiero, es un poco más arduo, pero creo que se gana mucho en potencialidad. Así que vamos a ver un poco cómo trabajar directamente con la librería Stan a través de R. Vamos a utilizar estos datos muy sencillitos. Son datos que si les echamos una mirada son simplemente 100 observaciones, tenemos varias variables antropométricas medidas a estos bebés, pero nosotros nos vamos a concentrar en estas dos variables de interés, que es la variable de hacer predicha, que es la circunferencia de la cabeza, el perímetro cefálico, y la predictora que va a ser la DAS gestacional. Que si miramos bien los datos nos vamos a dar cuenta, que tiene claramente una relación creciente y lineal, así que vamos a hacerle la vida muy fácil a nuestro modelito, porque parece ser que los datos son la relación que manifiestan es realmente lineal. Entonces lo que vamos a hacer es modelar estos datos. Vamos a empezar con el modelo frecuentista, con el enfoque frecuentista, modelo lineal frecuentista, ver los resultados, y después vamos a hacer lo mismo con el enfoque bayesiano. Vamos a analizar en profundidad el enfoque bayesiano, y después vamos a comparar los dos resultados. Y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones sobre sus similitudes y diferencias, qué se gana y qué se pierde. Esa es un poco la idea.